Ya se ha hablado de mi compa Oscar Guerrero Es un hombre derecho y muy sincero Trabajando se la lleva mi compita Con Bucana siempre dice saludcita Hacia allá en Tacualeche, Zacatecas Era pobre, no conoció la riqueza Pero cuando él cumplió los 17 Se brincó la línea ya por agua prieta En el soquete y la era se paseaban Casa Blanca y también en Ojo de Agua Varias veces ha regresado a su tierra Pues la línea en la brinca cuando quiera Aunque de la migra se ha visto rodeado Del río Bravo siempre se les ha pelado Nunca se dobla mi compa Oscar Guerrero Y por ahí dicen que es muy enamorado Por ahí pa' pasearse por la cocinera pariente ¡Cierro! Por ahí para el otro lado de Río Tacualeche ¡Saludos! Puros únicos de Veracruz No es violento pero siempre es precavido La compañía siempre es su cuerno de chivo Una escuadra, un cigarrito, un periquito Pues a nadie le hace mal un caloncito Si me enfiesto quiero que sea lo grande Hasta el cielo un abrazo pa' mi padre Y también pa' mi compita Daniel Torres Compadre yo siempre voy a recolgarle Recorridos para todos mis amigos Gracias a Dios hoy me siento bendecido A mis hijas y a mi esposa las adoro Mi familia es mi más grande tesoro Ahora quiero enfiestarme con la banda Con cierreño, con norteño, con vulcanas Más al rato nos paseamos en la Gemi Por lo pronto hay que disfrutar la parrata Saludos para Rancho San Ignacio Y no olvidarnos de Rancho al Bordo Hierro y Javanes Parte de los únicos de Veracruz Y Don Oscar Guerrero En la vida nadictita ha sido fácil Recuerdo como sufrieron mis viejitos Hoy le quiero dar las gracias a mi padre A mi madre y también a mis abuelitos Trabajaban duro para alimentarnos Nunca mire que se dieran por vencidos Saludos para toda mi familia En especial pa' todos mis carnalitos A mi no me han gustado las despedidas Mejor vamos a disfrutar de la vida Resumen los corridos en la Gemi Los gustos y las parranas ni se digan Ahora vamos a brindar por Tacualete Recordando a todita nuestra gente Siete veces me he cruzado por el cerro Se despide su compita Oscar Guerrero